Por primera vez en la historia reciente de El Salvador, la Iglesia Católica abrió sus archivos históricos al juez instructor del proceso penal, Jorge Guzmán, por la masacre de unos mil campesinos en El Mozote en el año de 1981, esto para recabar pruebas sobre la vida civil de las víctimas. Así lo confirmó José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador. Lo que queremos es que haya justicia, este es un archivo, diríamos, para una justicia transicional. Por su parte David Morales, de la Organización Humanitaria Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal, señaló que el procedimiento está claro y la inspección inició. No era un campamento guerrillero, era población civil que fue masacrada en esta operación rescate en el año 81. Un registro estatal estima las cifras de víctimas de El Mozote en al menos 1.730 de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.